Perfecto, pues bienvenidos, de verdad que gusto que hayan podido conectarse. Vamos a empezar a hablar de este tema, que bueno, pues de alguna manera creo que todos lo hacemos tanto de manera personal como profesional, pues buscando cómo mejorar, cómo ser mejor. Es parte como ya a veces de todas estas filosofías que queremos hacer, digo, hemos hablado anteriormente en otros temas acerca de qué es esto de los procesos, pero vamos a ver qué tenemos que hacer con la mejora de procesos. Entonces, un poquito lo que quería yo reflejar aquí con esta lámina es que cuando queremos estar hablando ya de la parte profesional, a veces pensamos que, bueno, pues casi que sí que queremos darles una transfusión justamente de sangre, a ver si la gente cambia, ¿no? Y yo creo que esto va a ser principalmente justamente uno de los puntos en los cuales vamos a tratar sobre este tema. No vamos a buscar cambiar a la gente, lo que vamos a buscar cambiar es la organización, ¿sí? Entonces, lo que vamos a estar viendo con este tema es justamente cómo cambiamos la manera en la cual trabajamos, cómo cambiamos el ambiente de trabajo de tal manera que las personas en realidad sí puedan estar haciendo mejor, de manera más efectiva, de manera mejor, de manera más rápida, de manera más productiva y además de todo sintiéndose más contentos en lo que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver que se trata un poquito esto sin que a lo mejor tengamos que pasar por esta transfusión de sangre para que esto funcione, ¿sí? Entonces, preguntas, preguntas y por favor, a lo mejor sean lo más honestos posibles, no me lo tienen que contestar ni lo tienen que contestar en el chat, tampoco es ponerlos en evidencia, pero pues algunas preguntas que nos tenemos que hacer porque esto es lo que nos va a dar realmente la motivación para decir si queremos cambiar, ¿no? Y tiene que ver con eso, ¿estás contento con el estatus actual en tu organización? ¿Están satisfechos tus clientes? ¿Estás ganando ventaja competitiva sobre la competencia? Si alguna de estas respuestas es no, dos o tres, creo que tenemos oportunidades justamente para mejorar, ¿no? Al final de cuentas partimos del enfoque que siempre tiene la mejora continua de siempre se puede hacer mejor. Sin embargo, y vamos a que te cae un poquito de eso, no es tan fácil, o sea, ¿por qué sabiendo que podemos mejorar, no cambiamos, no nos transformamos, ¿no? O sea, a lo mejor sabemos y a lo mejor, digo, no sé, cada quien también aquí responda, bueno, todos sabemos que es importantísimo hacer ejercicio, ¿no? O sea, ¿cuántos realmente hacemos ejercicio de manera continua, disciplinada, sabiendo que es para nuestra salud, o sea, a veces es más la inercia o porque no hemos encontrado realmente cuál es ese beneficio que vamos a obtener con esto o los costos son más altos que los beneficios que identificamos. Entonces, es difícil, es difícil cambiar, es difícil transformarnos, aunque sabemos que necesitamos hacerlo, ¿no? Entonces, nos vamos a hablar un poquito de por qué esto en las organizaciones a veces cuesta tanto trabajo. Entonces, si alguien contestó que no a alguna de estas preguntas, bueno, pues espero que esto que vamos a ver ahora les ayude un poco para tomar la decisión de establecer este proyecto de mejora, ¿no? Algo que sí va a ser muy importante, muy importante, es saber, bueno, pues efectivamente qué queremos mejorar. La mejora va a ser diferente dependiendo de la organización. Hay situaciones en las cuales, al final de cuentas, por el tipo de negocio que estamos haciendo, pues hay cosas que son más importantes que otras. Entonces, esto tiene que ver mucho, al final de cuentas, también con la planeación estratégica que tenemos en la organización. Que puede ser formal o puede ser informal, digo, ojalá y todas las organizaciones tuvieran una visión estratégica acerca de qué quieren hacer, hacia dónde quieren ir y que eso, al final de cuentas, pues efectivamente sea nuestra directriz de lo que estamos haciendo, asegurar que estamos haciendo lo correcto de acuerdo a esos objetivos estratégicos que queremos. Sin embargo, tener esto definido de manera formal, bueno, pues obviamente tenemos una idea de qué queremos o por qué estamos en esta organización, qué quiere la empresa o qué queremos nosotros de manera individual, porque todo esto que estamos viendo ahorita puede ser implementado de manera individual, de manera personal. Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Y cómo lo vamos a medir? Porque al final de cuentas, si sí partimos de una premisa importantísima, lo que viene siendo la mejora, que si no medimos, pues cómo sabemos que vamos bien, ¿no? Sin embargo, lo que también va a ser muy importante, pues obviamente, es saber qué medir, porque para medir, pues podemos medir muchísimas cosas, ¿no? Pero si lo que decíamos, bueno, pues a lo mejor estamos, no sé, queriendo bajar de peso, o sea, a lo mejor de manera visual no lo vemos tan claro de que estemos bajando o no, si no nos estamos midiendo, si no nos estamos pesando. A lo mejor podemos estar pesando menos, pero no necesariamente estamos obteniendo el beneficio de bajar de peso. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que queremos realizar? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Eso es algo importantísimo para saber si al final de cuentas, qué indicadores son los que vamos a tener. Entonces, ¿cómo le vamos a medir el impacto y los beneficios? Eso es algo que va a ser importantísimo lo que vienen siendo estos sistemas de gestión de calidad. Y hablando, obviamente, de la parte profesional, bueno, pues obviamente para las organizaciones, pues es importante decir, bueno, ¿y esto al negocio cómo me ayuda? O sea, si yo quiero implementar una mejora de procesos, ¿por qué voy a tener que invertir una cierta cantidad de dinero en esto? Entonces, lo que va a ser muy importante, pues va a ser identificar justamente qué es lo que vamos a mejorar en el negocio y qué es lo que va a obtener de beneficio el negocio por esta mejora de procesos. Como tal, la calidad por sí misma, la verdad es que no es algo que a lo mejor se vaya a pagar ni nuestros clientes no lo vayan a pagar. Lo que buscamos es, vamos a implementar una cierta mejora, por lo que tenemos problemas con los clientes, porque hay muchas quejas, o porque nuestros servicios están siendo muy caros y queremos ser eficientes. O sea, tenemos que identificar qué es lo que queremos mejorar y qué es lo que vamos a lograr con ello. Para eso, en realidad, en todos los sistemas de gestión de calidad, ya está identificado cuáles van a ser esos beneficios que queremos. Entonces, un poco el análisis que vamos a tener que hacer cuando estamos revisando justamente los objetivos de un proyecto de mejora, es decir, qué es lo que nos duele, ¿no? Qué es lo que nos duele para que al final de cuentas eso sea lo que tratemos de mejorar, ¿sí? Entonces, obviamente, y como dice Roberto aquí, ¿no? Hay que mejorar el negocio y uno de los puntos importantísimos, pues por supuesto, si yo no tengo buenos productos de calidad, pues al final de cuentas mis clientes no le van a querer, ¿no? Justamente eso es lo que tenemos que estar relacionando. O sea, cómo vemos, ¿no? La relación y por eso los objetivos estratégicos van a ir relacionados. Acuérdense que siempre tenemos esas cuatro dimensiones. Cuando hablamos de mejorar el negocio, no podemos estar diciendo que solamente es tener dinero o mejorar la parte financiera. Acuérdense que vamos a estar hablando de una parte integral, que son cuatro dimensiones importantísimas en una planeación estratégica. Obviamente negocio con la parte financiera, cliente, procesos, que ya están relacionados a los productos y obviamente la gente, ¿sí? Entonces, por eso es que estamos identificando de manera general, y obviamente esto puede ser muchísimo más, algunas de estas categorías como son, solamente entregar a tiempo y presupuesto, que eso es casi lo que siempre nos viene en los proyectos de tecnología. Puede ser muy bueno el producto, pero no sé cuándo te lo voy a entregar y a lo mejor me excedo en lo que te había dicho, ¿no? Mejorar obviamente el tiempo de ciclo de vida, o sea, reducir nuestros tiempos de entrega de tal manera de ser más oportunos, de llegar más rápido al mercado, ser eficientes en el uso de lo que vienen siendo los recursos y mejorar la productividad. Obviamente mejorar la calidad, y esto está relacionado con lo que decíamos hace rato, de mejorar obviamente la calidad en el producto o los servicios que nosotros estamos dando, y con eso pues también tener una mejor satisfacción del cliente, ¿no? Sin perder de vista que obviamente pues tenemos esta parte de la moral de los empleados, y que por el final de cuentas pues son los que van a ejecutar los procesos, ¿no? Ya si los empleados y la gente que está a nosotros en la organización no quiere ejecutar el proceso, pues por más que tengamos procesos, pues no van a generar los orígenes y proyectos de calidad que nosotros estamos buscando. Bueno, si el retorno de inversión y disminuir los costos de calidad, pues lo que buscan al final de cuentas es justamente ser más eficientes en el uso de esos recursos. Entonces, uno de los principales motivadores que tenemos que buscar para esto es identificar eso. ¿Qué es lo que queremos mejorar? Obviamente, tratando de ser pues lo más precisos en esto, lo más asertivos en decir qué es lo que necesita mi organización. Y a lo mejor es una sensación, ah, tú necesitamos mejorar todo, pues a lo mejor es, bueno, sí, o sea, pero hay que determinar, bueno, qué es lo que nos duele más de todo esto para que ese sea nuestro foco, ¿sí? Uno de estos objetivos o beneficios que vamos a tener van a ayudar obviamente a mejorar otros, ¿no? Entonces, muchos de estos están relacionados, por supuesto. Si al final de cuentas me da la satisfacción de mi cliente, pues me va a comprar más, voy a tener mejores rentabilidades o retornos de inversión, voy a disminuir los costos de calidad, etc. Entonces, vamos a tener beneficios asociados por estar presionados en beneficios. ¿Ahora qué vamos a buscar con esto? Uno de los puntos importantes es por qué queremos hacer esto, ¿no? Al final de cuentas, lo que queremos, y yo creo que algo que va a ser muy importante, a veces muchos de estos programas y lo que vamos a ver ahorita justamente y de las características o factores de éxito para estos programas, estos tienen que estar direccionados por la gerencia o por la dirección, ¿sí? Que justamente, pues, lo que buscan es tener mejores resultados de negocio. Sin embargo, pues, vamos a tener también, si esto, al final de cuentas, ya me alejé un poco. Espero que esto se escuche mejor, ¿no? Entonces, si una de las cosas que vamos a ver es que si la organización mejora, si la empresa, si el ambiente mejora, pues, obviamente, esto impacta, pues, a los equipos de trabajo, a las áreas de trabajo. Pero este impacto de mejora en la organización, si lo vemos, pues, tenemos ahora sí que impactos y beneficios también, así como, pues, de manera personal cada uno de nosotros. Entonces, eso es lo que estamos buscando, ¿sí? Bien, vamos a ver, al final de cuentas, algo que, ¿cómo logramos, al final de cuentas, estos beneficios? Hay mucho de lo que estábamos, no sé si han visto alguna de las estadísticas, y, bueno, pues, parte de todas las iniciativas que hay también a nivel gobierno, hablando específicamente de México, que, pues, se quiere impulsar a la industria de PI a través de todos estos diferentes fondos, por ejemplo, en el caso de ProSoft, el INAVEM, Proviap, hay diferentes fondos que están buscando impulsar justamente la industria de TI y posicionarla como una empresa de calidad, ¿no? Una industria de calidad en el mundo. Entonces, eso es algo que va a ser muy importante. ¿Cómo podremos también, o sea, si a nivel mundial, por ejemplo, nos ven como un país que desarrolla software de calidad, bueno, pues, obviamente eso genera, por supuesto, que más trabajo para todos, y eso, pues, va a tener que tener una responsabilidad de mejorar la organización y una mejora individual. Entonces, vamos a ver impactos de todo esto, ahora sí que a nivel sociedad, a nivel industria, a nivel país, ¿sí? Entonces, yo creo que eso es también parte importante de lograr todo esto. Partimos de una premisa que va a ser muy importante en la mejora de los procesos, y esto lo podemos ver para cualquier tipo de procesos, no nomás para procesos de desarrollo de software o de tecnologías de información, sino a cualquier tipo de procesos. Y todo parte de esta premisa. Si al final de cuentas estamos gestionando a través de procesos, es uno de los puntos importantes, es que yo creo que eso es una de las principales quejas en las cuales nos enfrentamos, a veces hasta como clientes, usuarios, de cualquier lado, ¿no? Ay, pues, son burocráticos o están súper mal definidos los procesos. Bueno, si la gente sigue el proceso y el proceso es malo, pues, el resultado es malo, ¿no? Entonces, uno de los puntos que tenemos que considerar es eso, cómo mejoramos los procesos para dar mejores productos o servicios, ¿sí? Entonces, esta es la premisa que va a ser básica. Yo, bueno, en alguna de las clases que doy les digo, este es como el mantra que debemos de tener, al final de cuentas, la gente que nos dedicamos a la mejora de procesos, ¿sí? La calidad de un producto es determinada en gran medida por la calidad del proceso que es usado para desarrollarlo y mantenerlo. Entonces, esto, casi casi, apréndanselo, ¿sí? O sea, si mi proceso es bueno, mi producto es bueno. Si mi proceso es más o menos, si le dediqué a lo mejor, lo definí, pues, ahí a la rápido o a lo mejor sin gente que tenga mucha experiencia, no, pues, espérense productos y resultados, pues, más o menos, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos mejorar nuestros productos o servicios? Pues, hagamos buenos procesos, ¿sí? Entonces, esa combinación es lo que realmente nos va a dar la garantía de poder estar trabajando de manera correcta, ¿sí? En el entendimiento de que vamos a gestionar bajo procesos. Entonces, hay tres factores que se consideran como los determinantes para poder determinar, bueno, para mejorar la manera en la cual estamos elevando la calidad de nuestros productos y servicios. Entonces, vamos a hablar, por supuesto, de la parte de los procesos. Y uno de los puntos importantes, bueno, también, y hablando más con la gente de PI, es, pues, obviamente, la parte de tecnología. El uso, a lo mejor, de ciertas herramientas, equipos, etcétera, a veces es impresionante, pero las áreas de tecnología son las que menos tecnología usamos para desarrollar nuestros productos y servicios, ¿no? Entonces, probablemente hay que hacer un balance, justamente, bueno, en base a las capacidades que podamos tener para considerar la tecnología que realmente nos ayude a mejorar, a automatizar los procesos. Y ese es un punto que también es bien importante. Primero se definen los procesos y después se automatizan. A veces algo que también nos pasa mucho en la industria de tecnología es, pues, es eso, ¿no? Bueno, somos el proceso de tecnología, hay que comprar herramientas, este, pues, es lo que nos va a ayudar, etcétera. Y de repente compramos herramientas sin tener definido un proceso de cómo usar en esa herramienta. Entonces, pues, el desorden o el caos que teníamos, ahora con la herramienta, pues, sigue igual. Lo hacemos más rápido, pero el caos sigue igual, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no tenemos un proceso realmente que utilice de la manera más confiable y la más adecuada esa herramienta, ¿sí? Entonces, sin embargo, pues, obviamente, si lo necesitamos y tenemos que determinar, bueno, ¿qué me ayuda a automatizar este proceso? Y al final de cuentas, bueno, pues, tenemos equipo, tenemos procesos, y obviamente el factor importantísimo en esto, pues, va a ser la gente, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer que la gente, pues, al final de cuentas, utilice los procesos, use la tecnología que nosotros estamos definiendo, que nos va a ayudar a mejorar nuestros productos y servicios? Bueno, pues, obviamente es generando el valor también para las actividades que ellos hacen. Entonces, un poco lo que decimos aquí, bueno, pues, ni siquiera la mejor gente, la gente que es súper optimista, que quiere, a lo mejor, que trae todo el ánimo y toda la iniciativa para desarrollar las cosas, pues, puede hacerlo si al final de cuentas los procesos están mal, ¿no? Si los procesos no están entendidos, si no lo conocen, si a lo mejor el mismo proceso no nos ayuda a realmente desarrollar esa actividad, bueno, pues, al final de cuentas, esta gente que está muy optimista y motivada, pues, al final de cuentas, lo único que vamos a generar a lo mejor es frustración, ¿no? Y es una lástima no aprovechar justamente esa actitud de la gente, ¿no? Entonces, van a ser estos tres factores los que vamos a considerar y los que realmente se evalúan en lo que viene siendo la implementación de la mejora de procesos. ¿Qué tan listos estamos con nuestros procesos? ¿Son buenos procesos? ¿Nos ayudan? ¿Tienen buen análisis y buen desempeño? ¿La tecnología realmente está apoyando a los procesos? ¿Y la gente, bueno, cuál ha sido la adopción de los procesos por parte de la gente? ¿Sí? Entonces, acuérdense, no estamos buscando al final de cuentas hacer estas transfusiones de sangre para que la gente ya nos compre el proceso, sino realmente entender cuál es la motivación del cambio de la gente para que realmente lo adopte como tal, ¿sí? Entonces, vamos a ver justamente cómo le hacemos justamente a través de estos proyectos de mejora para lograr esta transformación, para lograr esta mejora que estamos buscando. Nunca tienen de vista que, al final de cuentas, tiene que haber una alineación hacia el negocio. En el negocio, en esas tres dimensiones, ¿sí? O sea, cuando hablamos de negocio, no hablamos solamente del aspecto financiero. Eso sí es bien importante considerar la parte del negocio que es financiero. Obviamente, pues tenemos que generar beneficios, ¿no? Económicos, porque si no, pues no hay manera de mantener el negocio. Pero este tendrá que estar obviamente relacionado con los clientes y las necesidades que tienen nuestros clientes, obviamente, tener la satisfacción de ellos. A través del uso de procesos que garanticen la productividad, la calidad de los productos y servicios que tenemos y que esos procesos son ejecutados por la gente, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues gestionar a través de lo que viene siendo un proyecto de mejora de procesos. ¿Qué significa esta parte de por qué tenemos que tenerlo? Esta mejora de procesos tiene que gestionarse como un proyecto. Esa es una de las recomendaciones. A veces en las organizaciones piensan, ah, pues hay que mejorar y pues vamos a echarle ganas y con las mejores intenciones vamos a lograr, ¿no?, pues mejorar, ¿sí? Si no está bien definido un alcance, si no está bien definido qué queremos lograr a través del tiempo, cuánto le vamos a dedicar, qué presupuesto tenemos y realmente se considera más así como, pues eso, buenas intenciones, la operación nos va a ganar, otros proyectos nos van a ganar. O sea, esto tiene que gestionarse como un proyecto y debe de ser parte de los proyectos estratégicos que tienen las organizaciones. De tal manera que les demos prioridad, que les demos recursos para que puedan ejecutarse, ¿sí? Entonces, vamos a definirlo como es el programa de actividades que lo que buscan es mejorar el desempeño y la madurez de los procesos para dar resultados en el desempeño que está teniendo la organización, ¿no? No sé si alguien tuvo la oportunidad, hoy justamente en la mañana hubo una presentación, un circuito tecnológico que tiene que ver mucho, por ejemplo, con el CMMI y las nuevas tendencias en específico sobre CMMI. Entonces, no sé qué tanto conocen todos este modelo de CMMI, pero bueno, pues es el estándar de facto para lo que tenemos en la mejora, en lo que vienen a ser nuestros procesos de desarrollo de software. Y bueno, comentaba, la verdad es que fue bastante interesante. Bueno, si se mencionara en lo que están trabajando como en la nueva versión del CMMI, que bueno, no es para espantarlos ahorita porque la verdad es que es algo que apenas se está trabajando y bueno, lo que nos comentaban es que probablemente esto esté listo hasta finales del 2016 o inicios del 2017, es que se quería dar justamente una orientación hacia los resultados, el desempeño que estaba teniendo la organización. O sea, qué beneficios realmente estaban obteniendo las organizaciones por implementar un CMMI. Más allá de decir, tengo un nivel 2 o un nivel 3, es, bueno, ¿y qué beneficios has logrado con esto? ¿No? Entonces, eso es algo que va a ser muy importante en las mejoras de procesos y la verdad es que es algo que sí necesitaba ser muy claro ya en el modelo, es, bueno, ¿qué gano con implementar un CMMI? Yo tengo aquí mi reconocimiento por parte de mi evaluador y eso me permite ganar licitaciones y entonces eso ya me permite concursar, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué beneficio real ahora sí que he obtenido con esto, no? Tanto de satisfacción del cliente, tanto realmente pues en la parte financiera, si he podido con esto ganar más proyectos, pues obviamente estoy recibiendo más dinero, pero también, o sea, mi gente está más contenta porque trabaja bajo procesos o no, o la verdad es que lo único que nos hacen es llenar documentos. O sea, estamos al final de cuentas haciendo todas estas evaluaciones del desempeño para determinar si el proyecto de mejora realmente sirve y los resultados esperados o no, pero pues realmente hay que saber cuáles son esos objetivos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a buscar con un proyecto de mejora? Bueno, pues a lo mejor no es inventar el hilo de mejora, sino que ya hay marcos de referencia, ya hablábamos por ejemplo ahorita del CMMI, existe el MoproSoft, a lo mejor para otras áreas, bueno, pues tenemos COVID, tenemos ITIL, tenemos la ISO 27000, o sea, dependiendo al final de cuentas de las necesidades que tenga la organización, por eso es tan importante definir los objetivos de estos proyectos de mejora, qué queremos mejorar, o sea, qué es lo que realmente necesita la organización, y utilizar un marco de referencia, un marco de referencia, un modelo que al final de cuentas tenga ya esas mejores prácticas, ahora sí que ya se aprendió eso, ya se probó, y eso nos va a permitir reducir los tiempos también de determinar qué procesos son los que tenemos que mejorar, entonces esas estrategias, bueno, pues ya están identificadas y podemos apalancar ya todo ese conocimiento que existe en la industria a través del modelo de referencia, ¿no? Entonces, eso es mucho lo que vamos a buscar, entonces hay que definir un proyecto, como cualquier proyecto, pues tendrá que tener justamente su proyecto charter, tendrá que tener su plan de gestión de proyectos, y se le dará seguimiento a la ejecución para ver si estamos realmente llevándolo a tiempo y de acuerdo a los estándares que definimos, etcétera, y habrá un director de proyectos para estos proyectos de mejora de procesos. Entonces, es bien importante gestionarlo de esa manera, ¿sí? Entonces, hay que definir ese proyecto de mejora, es mucho lo que vamos a estar nosotros trabajando en esto para que al final de cuentas esos objetivos se puedan lograr. No puede quedar, o sea, y eso sí, la verdad es que a veces en muchas organizaciones dicen, yo no puedo dedicarle recursos realmente a que estén trabajando en un proyecto de mejora, pero sí queremos mejorar, ¿no? Es muy importante, ¿qué tan estratégico, qué tanto realmente quieres mejorar si no le dedicas recursos? Si hablamos de recursos de dinero y de tiempo, tu gente va a tener que ir a capacitarse para poder usar estos procesos y luego le vas a tener que sacar un proyecto o de asignarlo a alguna actividad para que esto lo pueda llevar a cabo. Entonces, sí es importante ser muy conscientes de que esto implica, pues al final de cuentas, costos e inversión en esto, pero por eso es tan importante saber qué beneficio estamos buscando para que sí tengamos una buena relación costo-beneficio en esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos para estos proyectos de mejora? Hay varios factores que van a ser importantes, varias propiedades que debemos de tener en estos proyectos de mejora para que sean efectivos y que no empecemos algo como N cantidad de proyectos que a lo mejor hacemos y que no terminamos o que nos costó más de lo que habíamos considerado, etc. Entonces, ¿qué propiedades son estas que debemos de estar considerando para estos proyectos de mejora? Ya lo decíamos, primero, al final de cuentas, es que tiene que estar dirigido por las necesidades de negocio o de la organización. Pensando en esos objetivos estratégicos, es qué queremos mejorar, por qué lo queremos mejorar, cuánto lo queremos mejorar, etc. Entonces, tiene que estar así dirigido completamente por el negocio. Acuérdense, la calidad por sí sola no va a funcionar, o sea, no va a ser a lo mejor tan justificable como decir, bueno, estos beneficios estamos esperando, lo que decíamos, mayor rentabilidad, mayor calidad en el producto, mayor satisfacción del cliente, motivación de la gente, tasas de retorno, etc. Entonces, todo lo que vimos en la lámina anterior. Entonces, es bien importante tener muy claro hacia dónde queremos ir para poder determinar entonces cuál va a ser el proyecto que vamos a hacer. Aquí si requerimos el compromiso de la gerencia, ¿por qué? Porque son las que tienen en cuenta los que administran los recursos, tanto humanos como financieros. Entonces, necesitamos además que toda la organización vaya sobre el mismo objetivo, ¿no? O sea, no se vale llegar y decir, bueno, sí, ustedes lo pueden usar, pero a mí no me llames para a lo mejor estar haciendo una junta o revisando documentación, etc. O sea, pues no, la verdad es que no tiene ningún sentido. Entonces, aquí es bien importante el compromiso de la gerencia, que esto se vuelva como parte de la misma cultura organizacional, y ahorita vamos a hablar justamente cómo logramos esa transformación en lo que viene siendo la cultura para que en realidad cuándo obtengamos estos compromisos de la gerencia. Aquí es una inversión de tiempo, o sea, no es varita mágica decir, ah, bueno, pues hoy me voy a despertar teniendo procesos ya bien definidos y bien establecidos y la gente usando. Pues no, obviamente queda dedicarle tiempo, tiempo para definir un buen proceso, tiempo para capacitar a la gente, tiempo para ir piloteando, que esos procesos, al fin de cuentas, sí sean lo que nosotros queremos, ir viendo también, obviamente, a través de revisiones si están dando los resultados esperados o hacer ajustes. Entonces, hay que dedicarle tiempo a esto. Al final de cuentas, es un proceso y de hecho, en alguna ocasión, platicando con gente que se dedica también a esto, decíamos eso, en realidad no son procesos de cambio, son procesos de transformación. Cambio es un poco como decir, bueno, ahora tomo agua y mañana tomo coca, ¿no? Entonces estoy cambiando, ¿sí? En realidad, no es un proceso de transformación en el decir, bueno, la coca se va a transformar en agua, ¿no? Entonces, sin embargo, estos procesos de cambio sí son así, o sea, no cambio a toda la gente por otra para que entonces sí usen procesos, más bien transformo justamente los procesos, transformo la adopción de esos procesos para que la gente empiece a usarlos y transformemos nuestra manera de trabajar, ¿sí? Entonces, a eso nos vamos a dedicar justamente y bueno, y ese proceso de transformación, bueno, es el que lleva tiempo, ¿no? Otro de los puntos importantes, que nuevamente es, y más, yo creo que lo sabemos, nuestros proyectos son integrales, proyectos son, no es de una sola persona, al menos tenemos dos, tres, cuatro, bueno, varios, obviamente, muchos de los interesados en los que están, en los que estamos trabajando en los proyectos, es un esfuerzo de equipo, ¿no? Hay una cadena al final de cuentas en lo que estamos haciendo, quién obtuvo los requerimientos, quién nos está implementando, quién nos está probando, entonces, si uno de nosotros en la cadena falla, falla toda la cadena, ¿no? Entonces, esto tiene que ser compartido entre todos los que estamos justamente trabajando en desarrollar esos productos y servicios. Eso es algo que sí es muy importante y es parte justamente de los compromisos y del valor de la participación de cada uno de nosotros en esta transformación. Y bueno, yo estoy un poquito esto de que es una actividad continua, bueno, pues también lo que decimos en muchas ocasiones es que es como nuestra maldición, ¿no? Pero la mejora continua no se acaba, ¿no? O sea, lo que te sirve hoy probablemente ya no te sirve mañana, tienes que adaptarlo, tienes que irlo mejorando, los procesos tienen, las necesidades de negocio deben de cambiar, los procesos deben de cambiar justamente, la gente cambia, a lo mejor lo que antes estábamos muy detallados porque era algo que era muy nuevo para nosotros, pues a lo mejor ya no necesitamos que sea tan detallado y realmente debemos de abrirlo a diferentes escenarios y tiene que hacerse ajuste en los procesos, ¿no? Entonces, lo que a lo mejor pensábamos que en papel funcionaba muy bien, pues ya en la práctica pues no funciona tan bien y a lo mejor en lugar de ayudarnos a ser más rápidos estamos siendo más lentos. Entonces, esta mejora es continua, no puede detenerse porque lo peor que nos puede pasar es haber hecho una muy buena inversión en generar buenos procesos, decir, ah, pues ya son buenos procesos, así se van a hacer para siempre. Esta mejora debe de ser constante, debemos estar revisando, que realmente nos esté dando los resultados que nosotros estemos esperando de acuerdo a los objetivos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues a través de medidas cuantitativas, ¿no? Yo no puedo decir que yo creo que sí vamos bien o yo creo que sí estamos mejorando o yo creo que estamos obteniendo más rendimientos o más utilidades, no, pues a ver, esperamos. Hay que medir. La única manera de saber si estamos mejorando es midiendo, ¿sí? Entonces, lo que sí hay que, y lo decíamos, bueno, hay que escoger las medidas que realmente nos ayuden a medir lo que nosotros queremos, ¿no? Yo les doy un ejemplo en alguna plática, por ejemplo, yo tengo, digo, yo la verdad soy muy mala deportista, debo reconocerlo, pero, yo le doy una mía que es buenísima y corre maratales, ¿no? Y, bueno, tiene varias carreras y se dedica a hacer todo esto, ¿no? Y me decía en alguna ocasión su esposo, me decía, no, no sabes, o sea, es un problema, dice, porque la última carrera estaba enojadísima, yo la estaba esperando al final de la carrera y, pues, felicitándola, la lograste, qué bien, ¿no? Y no sabes, o sea, ella es enojadísima, dice, no me felicites, no quiero que me felicites, ¿no? Estoy enojadísima, dice, ¿por qué terminaste la carrera? Y el punto es, ¿no? O sea, ¿cuál es la medida que nos va a servir para evaluar si logramos el objetivo o no? El objetivo no era terminar la carrera, ¿no? No era la primera carrera que hacía, y eran varias carreras, ¿cuál era la medición que ella estaba buscando, ¿sí? Y que justamente era su proceso de mejora. Lo que quería no era terminar la carrera, lo que quería era mejorar su tiempo, ¿sí? Y al final de la contar es lo que se va se va mejorando, ¿no? O sea, la junta lo que va a hacer en menos tiempo, a lo mejor con menos desgaste, etcétera, yo ya sé cuántos kilómetros tengo que correr. Eso es lo que va a ser bien importante en estos proyectos de mejora. A veces nos dedicamos a medir todo. Dice, ¿ya para qué quiero medir cuántos kilómetros corro? Eso ya lo sé, ¿sí? Lo que quiero saber es cuánto tiempo me tardo en correrlos. Y eso es lo que tengo que mejorar. Eso es lo que tenemos que tener muy claro en estos proyectos de mejora. ¿Qué es lo que quiero mejorar? ¿sí? Entonces, obviamente, utilizar todo esto y ser efectivos porque el tener medidas cuesta. Cuesta mucho tiempo, cuesta mucho esfuerzo, es muy desgastante también estar midiendo y llega a ser muy costoso. Entonces, hay que determinar realmente cuáles van a ser esas medidas que van a ser relevantes para el tipo de proyecto que queremos. Y obviamente, si nos alineamos hacia un modelo de procesos, o sea, esto nos va a ayudar mucho a tener ya un camino que no ha identificado cuáles son las mejores prácticas, cómo podemos lograr esos objetivos basados justamente en estos modelos de referencia. Entonces, ¿por qué? Porque restan las mejores prácticas porque ya son caminos probados y eso nos va a ayudar justamente a ser más eficientes entre lo que viene siendo esta mejora de procesos. Entonces, todos estos factores, considérenlos, va a ser bien importante que los tengamos claro cómo los vamos a atender en nuestros proyectos de mejora para que estos proyectos de mejora realmente nos den los resultados esperados y sean efectivos. Entonces, pues hemos hablado un poquito, o sea, justamente, bueno, qué tenemos que hacer, qué beneficios nos dan, pero, pues, ¿qué tan fácil, no? O sea, ¿qué tan fácil es esto, lo que yo les decía a lo mejor al inicio un poco, pues viene siendo eso, oye, yo no sé que tengo que mejorar, ¿qué hago? O sea, ¿por qué no puedo lograr mejorar, no? A lo mejor no tengo claro el qué, no tengo claro el cómo, o ya lo sé, pero me cuesta cambiar. O sea, tenemos que partir también mucho de que la gente, porque estamos hablando de acuérdense de este factor humano, que son los que van a usar los procesos, si ya pasamos a que tenemos buenos procesos, que están basados en los marcos de referencia, que están identificados sus indicadores claramente, porque están alineados a los objetivos estratégicos, y dices, bueno, si esto nos va a ayudar a mejorar, ¿por qué no lo usamos, no? Entonces, uno de los principales puntos que vamos a tener que tener muy claro en esto es eso, ¿por qué mejorar, sí? ¿Por qué queremos mejorar? ¿Dónde estamos? Y, por ejemplo, pregúntese un poquito todo esto de acuerdo a su organización, ¿no? ¿Qué tipo de organización tenemos? ¿Qué tipo de cultura tenemos, al final de cuentas, sobre lo que viene siendo la mejora, ¿sí? Hay gente que a lo mejor dice organizaciones, ¿no? Que pueden decir, no, yo estoy bien, no necesito mejorar, a lo mejor somos suficientemente buenos, no necesitamos cambiar nada, ¿no? Entonces, ignoramos, ignoramos al final de cuentas esta mejora continua hasta que, pues a lo mejor empieza a haber más competencia, empezamos a perder proyectos, tenemos quejas de los clientes, y entonces reaccionamos, y decimos, ups, bueno, pues a lo mejor no somos tan buenos como habíamos pensado, además lo tenemos que ver tan controlado, y reaccionamos, entonces, ante, pues, esa situación nueva que a lo mejor se nos está presentando, ¿sí? O a lo mejor podemos tomar la decisión, ¿no? Anticipamos el cambio, sabiendo que estamos en un ambiente dinámico, bueno, pues entonces estar viendo, bueno, qué se está moviendo con mi cliente, qué se está moviendo en el mercado en el que estoy, y entonces anticiparnos justamente para generar nuevos productos y servicios, ¿no? Que al final de cuentas vayan a tener esas necesidades futuras que a lo mejor se va a tener, y eso es lo que nos va a permitir a lo mejor anticiparnos y estar listos para eso, ¿sí? O podríamos llegar a ser hasta justamente los que creamos ese cambio, los que creamos las nuevas oportunidades, los nuevos productos y servicios, y generamos más bien esas nuevas necesidades con nuestros clientes, o sea, no nos esperamos a lo mejor a decir, estamos listos para cuando tú necesites esto, sino creamos esas nuevas necesidades, entonces, eso tiene que ver mucho hasta con la misma cultura organizacional que se tiene, realmente, ¿dónde estamos? Y hay organizaciones de todas, hay organizaciones que lo sabemos que a lo mejor son más reactivas, ¿no? Porque a lo mejor están tan preocupadas por la operación que no les da tiempo realmente de mejorar, ¿no? Entonces, esa idea donde nos tenemos que posicionar y decir, bueno, ¿dónde estoy? ¿Cómo me puedo ayudar entonces a lo mejor si realmente sí quiero mejorar, pasar a ese siguiente nivel? ¿Sí? Lo único que sí tenemos que tener mucho en cuenta y de verdad esto es importantísimo en las organizaciones es no podemos estar estáticos, ¿eh? Lo único que va a ser continuo, lo único que permanece es el cambio y eso, bueno, lo decía Heráclito desde ese entonces, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora si que hagamos caso a estos filósofos, lo hemos vivido, lo que sí es, no nos ayuda de nada quedarnos estáticos, ¿sí? Si queremos cambiar, si queremos mejorar, si queremos tener mejores resultados, tenemos que movernos, ¿no? Entonces, lo que es importante, bueno, pues es saber hacia dónde movernos y qué hacer, ¿no? De eso se tratan estos proyectos de mejora. Entonces, ¿qué podemos mejorar? Y un poquito ya, a lo mejor tratando de dar algunas conclusiones y cerrando un poco el tema, ¿no? Para dar también tiempos, preguntas, es determinar, ¿no? Yo puedo mejorar, acuérdense, todo es mejorar, todo es mejorar. ¿Dónde están las oportunidades de mejora? ¿Dónde voy a tener más valor por mejorar? Bueno, pues yo lo tengo que evaluar, tengo que determinar en base a esos objetivos que tengo del negocio, que es lo que realmente me va a ayudar mucho más, ¿sí? Entonces, esto que nos va a ayudar, lo que decimos, ¿no? Determinar, bueno, ¿cuál es el impacto que vamos a tener? Yo creo que estamos en una situación, al final de cuentas, en nuestro país, en la cual decimos, ¡ay, eso tiene que cambiar, esto tiene que mejorar, no podemos seguir así, ¿no? Bueno, pues yo creo que también nos queda muy claro que si queremos que México cambie, los primeros que tenemos que cambiar, los primeros que tenemos que mejorar, somos nosotros, ¿sí? Entonces, hay una mejora personal que esto va a ayudar a trabajar mejor como equipo, que vamos a tener mejores proyectos y que al final de cuentas, esto va a ayudar a que nuestra empresa, nuestra organización sea mejor y con esto la industria va a quedar mejor posicionada porque vamos a estar dando mejores resultados a nivel industria y esto tiene un impacto en la sociedad. Entonces, esto es mucho del por qué debemos de mejorar, ¿sí? Queremos que las cosas cambien, hay que cambiar, ¿no? Entonces, todos tenemos que tenerlo y ¿en qué va a ayudar a un proyecto de mejora? Bueno, pues a que este cambio esté mucho más articulado, vaya orientado a ciertos objetivos y no a lo mejor tener estos esfuerzos que a veces se dan aislados y que a lo mejor no quedan tan bien sustentados y que no se vuelven permanentes, ¿sí? Y eso es lo que al final de cuentas pues es un punto en el cual podemos entonces perdernos en ese camino y no saber hacia dónde vamos, ¿sí? Entonces, eso es algo que va a ser importante. Entonces, hay ciertos puntos comunes como tal en lo que yo menciono los movimientos de calidad. Esto es importante, acuérdense, tiene que estar, es una responsabilidad de la gerencia y en el sentido también de que ellos también tienen que mejorar y ellos también tienen que cambiar y esto es algo que también ellos tienen que identificar. No es algo de, ah, sí, pues el equipo o la gente son los que tienen que cambiar y, sí, de hecho, ponganse a trabajar más, ¿no? O sea, es todo la organización y tiene que venir como una directriz, ¿sí? Si hablamos y también que es muy importante saber que no tenemos que estos procesos, que estos esfuerzos se enfocan en mejorar a los procesos. Si le damos a la gente mejores procesos, la gente va a hacer mejor trabajo, ¿no? Entonces, no queremos, no nos vamos a enfocar a evaluar si la gente es buena o es mala, sino darles las herramientas, darles los procesos para que puedan hacer mejor su trabajo. Entonces, no nos vamos a enfocar en arreglar a la gente, sino más bien mejorar los procesos, ¿sí? siempre a través de mediciones y de hecho, en dar justamente a los motivadores, los reconocimientos, los incentivos para establecer un esfuerzo continuo en la mejora. y al final, y al final, aquí no estamos hablando, digo, a lo mejor de este tema, la verdad, de la parte de reconocimientos y recompensas, es un tema interesantísimo porque a veces siempre se asocia esto con dinero, bonos, etc. Esto es todo una, lo vamos a ver un poquito, a lo mejor en las últimas caminas que tienen que ver con la parte del cambio, de la transformación, pero a veces es simplemente es un gracias, es un reconocimiento de tu esfuerzo, hay que saber por la parte de la cultura, de la organización, qué es lo que realmente motiva a la gente, etc. Entonces, hay que determinar qué es lo que nos puede ayudar más, pero justamente como para romper esa barrera de la resistencia natural que tenemos a cambiar, decir, sí, sí queremos cambiar, sí queremos ser mejor, y vamos hacia allá, ¿no? Y eso no lo vamos a lograr dando dinero, sino realmente encontrando cuál es el motivador de por qué queremos ser mejores. Y nunca atrever de vista que esto es un proceso continuo, ¿no? Ya entrando en este movimiento de calidad, ya entrando en la mejora de los procesos, te das cuenta que no puedes dejar tus procesos estáticos sino realmente buscas cómo lo podemos hacer mejor, ¿no? Y aquí es donde tiene que participar y tenemos que hacer que participe toda la organización. No es una iniciativa del director, digamos, estamos diciendo qué responsabilidad de la gerencia, lo que tenemos que ver es cómo hacemos que esto se comparta a nivel de organización. No es una sola persona que te cambia, ¿cuál es un esfuerzo de equipo, ¿no? Entonces, es ahí donde todo mundo tiene que tener muy claro cuál es el granito de arena, el valor de lo que cada quien aporta en el cumplimiento de sus actividades, de sus responsabilidades con calidad, ¿sí? ¿para qué? Pues para tener productos y servicios de calidad. Entonces, hay una aportación de toda la organización y esto debe ser continuo. O sea, no es, ah, hoy lo hacemos bien y mañana ya no, ya no lo necesitamos. Esto es de todos los días y por eso la mejora debe de ser continua. Entonces, ¿qué se requiere para lograr el cambio? Aquí van a tener cinco actores que van a ser importantísimos, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Bueno, solamente tener esa visión, tener esos objetivos, qué queremos lograr, por qué lo queremos lograr, por qué necesitamos cambiar, ¿no? Eso, pues es una necesidad, a lo mejor tenemos que reaccionar o a lo mejor somos, es una compañía que queremos ser más eficientes, no tenemos problemas, pero queremos ser mejores. ¿Cuál es la visión que realmente tenemos? Hay que desarrollar las habilidades justamente para sobre estas nuevas cosas que queremos cambiar, o sea, sobre los procesos, sobre el uso de la tecnología, en aquello que finalmente hayamos impactado con el cambio, ¿sí? Y dar la motivación, ¿por qué? Lo que les decía, romper esa barrera del cambio, sí decir, bueno, sí, sí quiero cambiar y sí lo vamos a hacer, ¿no? Dar los recursos necesarios para que ese cambio se pueda lograr y de verdad es importantísimo, nunca lo olviden, esto tiene que ser gestionado como un proyecto y debe de haber un plan. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es nuestra situación actual? ¿Cuál es nuestra situación futura? ¿Y qué tenemos que hacer para llegar hacia ella? Tenemos que tener un plan. ¿Qué pasa si nos falta alguna de estos factores? ¿Qué pasa si nos falta visión? Bueno, sí tenemos un plan, pero no sabemos ni para qué ni por qué queremos cambiar, pero pues no sabemos si ya llegamos o no llegamos porque no tenemos claro cuál es ese objetivo que tenemos, ¿sí? Si no tenemos las habilidades, si tenemos la visión, pero a lo mejor no desarrollamos las nuevas habilidades, lo único que generamos es ansiedad, ¿sí? Sí, sí lo quiero hacer, pero no sé cómo, ¿no? Entonces dices, no, pues no puede ser, o sea, ¿cómo le vamos a hacer para acceder a este cambio? pues obviamente cumpliendo también ese otro factor, ¿no? Si no tenemos la motivación, a lo mejor la organización lo tiene muy claro, los directores lo tienen muy claro, tenemos la visión, le dimos capacitación a la gente, pero no logramos que la gente entienda el valor de la aportación de cada uno de ellos para lograr esa visión, a lo mejor debe estar obligado, si hay muchas organizaciones que llegan a eso, pues se tiene que hacer, o sea, el cambio, porque al final de cuánto se luce el proceso no es opcional, ¿no? se tiene a lo mejor esta claridad en la visión, vamos los recursos para que se hagan, hay un plan de trabajo, o sea, simplemente nos va a costar mucho más, el cambio va a ser más lento, porque a lo mejor vamos a tener que estar atrás de la ejecución de esos procesos en lugar de que en realidad se le vea el valor, ¿no? Entonces va a ser un cambio mucho más gradual. Si tenemos todo esto, pues nos faltan los recursos, no tenemos las herramientas, a lo mejor no tenemos el material para poder hacerlo, bueno, pues a lo mejor es bastante frustrante, no sé si les ha tocado a lo mejor estar en alguna organización la cual te dice, ay, pues vamos a llevar administración de proyectos, pero no tenemos para licencias de proyecto, ¿no? Entonces, pues hay que hacerlo con Excel porque pues es lo único que tenemos. Bueno, sí se puede, ¿no? para cosas que no, o bueno, pues para actualizar las fechas cuando hay algún cambio, bueno, pues puede llegar a ser muy frustrante, ¿no? El saber qué tienes que hacer, querer hacerlo, pero no poder hacerlo porque no tienes los elementos o las herramientas para hacerlo, ¿no? Ahora, si tenemos todo esto pero no tenemos un plan, ¿no? Pues algún día llegaremos a la visión, ¿no? ¿Cuándo? ¿Quién sabe cómo? Pues tampoco, ¿no? Entonces, aquí pues a lo mejor vamos a tener obviamente el apoyo de cada uno de estos factores para realmente lograr el cambio de la mejor manera. Entonces, sí se puede tener el cambio, pero pues al final de cuentas con estos diferentes impactos, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos al final de cuentas es lograr el cambio para la organización de acuerdo a su visión, de acuerdo a los objetivos que tenemos, pero que sea, digamos, con una claridad de por qué lo estamos haciendo y toda la organización y por eso es tan importante el apoyo y el patrocinio de la dirección, bueno, pues dando obviamente a la gente toda la motivación, la sabiduría, los recursos y saber qué estamos haciendo y para qué lo vamos haciendo y eso es lo que realmente va a facilitar mucho de este proceso, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que gestionar el proyecto, hay que determinar cómo lo vamos a organizar, qué queremos hacer y pues yo creo que aquí está la mina, lo que estoy tratando de hacer es recopilar a lo mejor todos estos puntos de los cuales hablamos, digo que a lo mejor algo muy rápido, Que esperamos profundizar mucho más esto con el curso que vamos a dar en el cual ya trataremos cada uno de estos aspectos y bueno, pues eso, cómo hago un proyecto mejora, cuál es el plan que debo de tener, qué habilidades son los que tenemos que desarrollar, cómo motivar realmente a la gente a querer transformarse, ¿no? Entonces, nunca perder de vista, nunca perder de vista que al final de cuentas lo que buscamos es eso, ¿no? cómo lo hacemos mejor, es hacerlo siempre mejor, ¿no? En lo que realmente significa eso para la organización, ¿no? Acuérdense, o sea, al final de cuentas con tener muchos beneficios hay que estar muy claros de cuáles son los beneficios esperados para saber si lo estamos haciendo mejor o no, entonces, habrá que medir, habrá que saber y ser muy honestos en dónde estamos ahora y qué tenemos que hacer entonces para llegar a esa situación deseada que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, bueno, con esto cerramos en realidad la presentación hay algunas preguntas no sé si alguien más tiene algunas preguntas tratamos de responderlas ahora, ¿no? Aquí nos dice Jorge, gracias por la pregunta, Jorge, siempre tenemos que usar un marco de trabajo para la mejora de procesos si prefieres un marco de referencia como un modelo de calidad yo te diría no, no es obligatorio para nada, o sea, y de hecho tú puedes y nunca usamos en realidad nunca usamos un solo marco va a depender de justamente estas oportunidades donde encuentras tus oportunidades de mejora entonces a veces hacemos como hasta mezcla de diferentes marcos de referencia o tú lo que sí quieres es sí enfocar tus esfuerzos para que no definas algo que a lo mejor no va a ser una mejor práctica y te das cuenta de ah, mira, no era por acá, ¿no? ¿qué nos dan los modelos? pues al fin de cuentas son esas mejores prácticas, ¿no? que la recomendación sí es pues aprovechemos y apalantemos todos los esfuerzos que se han hecho y que al final de cuentas pues ya están probados, ¿no? entonces lo que buscamos sí al usar marcos de referencia es ser un poco más efectivos en eso pero no es obligación para nada y te voy a en general se usa como una combinación de varios ¿no? acá hay otra pregunta de Roberto Gudino gracias Roberto dice ¿crees que se puede hacer una mejora de procesos sin que necesariamente existe una planeación estratégica o crees que esta misma es la raíz de la mejora? es un poco como esta última lámina déjenme regresarme a lo mejor a esta ¿no? ¿qué pasa si yo no tengo una planeación estratégica? les digo y no necesariamente que tiene que ser formal ¿eh? pues ¿qué pasa si yo no tengo una visión? ¿no? que eso es al final de cuentas lo que me da la planeación estratégica ¿qué tipo de empresa quiero hacer? ¿qué tipo de servicios queremos tener? o de productos ¿qué quiero hacer con mi gente? etcétera ¿qué pasa si no tengo esa acción? o sea vas a tener un proyecto de mejora por supuesto ¿no? pero a lo mejor puede ser un poco confuso para toda la organización ¿y por qué? ¿por qué estamos invirtiendo tiempo en esto? ¿por qué tengo que documentar? ¿no? ¿por qué tengo que repitar mis actividades? si no me queda clara la visión ese es un problema que podríamos tener ¿no? entonces no significa eso te digo que lo que vas a tener todo documentado pero sí compartida la visión si la gente no sabe por qué estamos haciendo esto de hecho el cambio va a ser un poco más complicado entonces la recomendación la recomendación es sí tener clara eso cuál es la visión y cuáles son los objetivos que tenemos para eso ¿sí? ahí sí sí se los recomiendo la verdad es que sí es bien importante eso ¿no? ¿qué otra pregunta tenemos? si una empresa desea mejorar sus procesos ¿qué ventajas le ofrece cambiar su forma de trabajo a BPM? es decir ¿cómo ayuda BPM para la mejora de procesos? ah pues BPM lo que te hace es diseñarte tus procesos ¿no? y lo que buscas ¿se acuerdan que decíamos esto por ejemplo de trabajo en equipo y que somos una cadena ¿no? cuando tú haces este modelado de tus procesos lo que buscas es determinar si es el mejor proceso si es la mejor cadena si hay desperdicios por ejemplo si hay por ejemplo vamos a generalizar algo ¿no? pero te dicen oye para una aprobación a producción necesito la autorización del jefe de equipo del gerente del proyecto del gerente del cliente del cliente usuario del director del proyecto del director del área o sea necesito 10 aprobaciones para que y además de la gente de producción ¿no? te han visto 11 aprobaciones para pasar a producción cuando tú empiezas a modelar todo esto a través de un BPM te das cuenta de eso y dices oiga pues aquí como que lo podemos eficientar un poco más ¿no? y dices realmente ¿de quiénes necesitamos estas aprobaciones? entonces BPM te ayuda a modelar tus procesos y teniendo modelados tus procesos los puedes mejorar ¿sí? o mejoras ese es el flujo la relación o la dependencia si ves toda la cadena completa entonces si te ayuda por supuesto el tener un BPM para identificar dónde podrían venir esas mejoras de proceso ¿sí? entonces Armando nos dice ¿qué sucede cuando la decisión de mejorar o implementar nuevos procesos viene desde abajo y no de la dirección de la organización? pensando que la dirección no quiere pretende invertir económicamente hablando en lo que se necesite para llevar a cabo esas tareas bueno efectivamente aunque tiene que venir de la dirección déjenme decirles por qué o qué es lo que puede pasar por ejemplo por supuesto que nosotros podemos mejorar las actividades y las responsabilidades que nosotros tenemos ¿sí? yo puedo mejorar ¿sí? de manera personal a lo mejor hasta convenzo a mi miembro del equipo de que mejore lo que sí es que trabajamos como sistemas ¿no? no como ahora de sistemas de desarrollo sino como un sistema de procesos entonces si lo que queremos es mejorar toda la cadena tiene que venir digamos un patrocinio lo suficientemente fuerte para que logre ese cambio en el sistema a lo mejor nosotros la gente de desarrollo vamos a pensar cambiamos ¿sí? cambiamos mejoramos definimos nuestros procesos o a lo mejor yo que soy el analista de requerimientos digo no pues ya estoy convencidísimo que tengo que cambiar y voy a hacer mejor mi especificación con mucha calidad claro etcétera ¿sí? entonces lo que vamos a yo ya me mejoro ¿sí? pero si a lo mejor el de codificación el desarrollador al final de cuentas no cambia o no mejora él también y a lo mejor no documenta los cambios que está haciendo no documenta su análisis etcétera el beneficio del valor de mi mejora no va a ser tan significativa como si mejoráramos los dos mejoráramos todo el equipo mejoráramos todo el sistema ¿sí? por eso es digamos este patrocinio esta asignación de tiempo de recursos para que la mejora sea a lo mejor más consistente más permanente por eso es que tiene que venir de arriba hay un factor que es bien importante no es una guerra de guerrillas ¿no? o sea aquí yo no voy a hacer que el cambio surja de abajo eso sí puede llegar a ser muy muy frustrante ¿no? oye ¿por qué? ¿por qué no cambian los demás? yo estoy cambiando yo estoy mejorando al final de cuentas lo que sí tenemos que lograr a lo mejor yo sí puedo ser un agente de cambio que logre el patrocinio de quien lo tenga que hacer para que al final de cuentas haya este proyecto de mejora ¿sí? pero si yo mejoro solo a lo mejor va a ser un cambio que no va a ser de impacto tan fuerte como si mejorábamos todo por eso es importante que al final de cuentas venga el cambio de arriba ¿sí? ahora lo que es bien importante un poco lo que estás diciendo bueno pues a lo mejor económicamente acuérdense que no estamos nada más hablando de recursos financieros sino recursos humanos también mientras tú lo que puedes tener es un plan que justamente dependiendo de las inversiones de los recursos que tenemos es un balance ¿no? alcance, tiempo, costo que tiene que ver mucho con la administración de proyectos si económicamente no le inviertes mucho pues a lo mejor lo que te va a hacer es que este proyecto sea más largo entonces ahí no tienes que balancear al final de cuentas en base a tu alcance a tus objetivos pues ¿qué quieres hacer y para qué lo quieres lograr? por eso es que también es tan importante que los beneficios sean en una alineación a beneficios al negocio porque efectivamente o sea si queremos que inviertan dinero la gente de la dirección te va a decir es bueno ¿y qué vamos a ganar? ah pues vamos a ser mejores ok ¿y para qué queremos ser mejores? ¿no? si no queda alineada esa mejora a un beneficio del negocio ah pues porque los clientes están insatisfechos porque no nos están comprando porque los productos están saliendo con baja calidad y entonces hay penalizaciones o no nos están devolviendo hay mucho retrabajo y por lo cual nos tenemos que quedar tarde para recuperar los tiempos perdidos o sea si no alineamos esos beneficios el negocio no va a querer invertir por eso es tan importante que se vea como un proyecto de negocio no como un proyecto de calidad que no esté alineado a los beneficios de la organización ¿sí? entonces eso es algo que es muy importante y bueno creo que nos quedaron solo unos pocos minutos y Luciano había dejado tu pregunta hasta el final pero qué bueno que la volviste a poner muchas gracias dice ¿cuál es la diferencia entre mejora de procesos y transformación de procesos? al final de cuentas la mejora de procesos o sea tú puedes mejorar un proceso al final de cuentas hace ciertos cambios y dices ah bueno pues ahora lo vamos a hacer de esta manera yo te diría y a lo mejor sin ser muy filosófico el asunto la transformación o lo que me llega a diferencia de la mejora simplemente la transformación me lleva a lograr los resultados a tener esa situación deseada que yo quiero ¿sí? entonces sí ser muy clave cuál es mi situación actual cuál es mi situación deseada y cómo transformo mis procesos para que me lleguen a esa situación deseada pero tener muy claro cuáles son los objetivos a diferencia de la mejora de procesos que simplemente nos dimos cuenta que hay un error que hay un problema y lo tenemos que mejorar ¿sí? lo tenemos que cambiar y bueno y se genera esa mejora ¿no? entonces la transformación de procesos yo la veo a lo mejor un poco más amplia en el sentido de nos lleva a obtener los beneficios esperados por haber hecho esa mejora de procesos ¿sí? entonces no sé si queda claro esa diferencia ¿no? para mí digamos a lo mejor la transformación es un poco más integral más robusta y más alineada a sus objetivos más que a lo mejor simplemente decir mejora de procesos sin que estuviera alineada los objetivos ¿no? pero depende mucho de la interpretación que le queramos dar en realidad lo manejamos mucho como proyectos de mejora de procesos más que proyectos de transformación si lo tenemos bien implementado y si lo vemos a lo largo de esta lámina bueno pues a fin de cuentas vamos a lograr ese cambio o esa transformación ¿sí? yo no sé si estuvo muy bien enredada la respuesta pero luego lo resumiré en eso ¿no? o sea lo que es importante y sería lo mismo si esa mejora de procesos está alineado a una situación deseada eso es lo que nos lleva a transformar esos procesos a través de su mejora ¿sí? entonces pues bueno quiero de cualquier manera y digo si alguien tiene alguna duda alguna pregunta adicional con muchísimo gusto bueno pues creo que por ahí pusieron mis datos y si no bueno pues igual contacten a la gente de Software Guru y cualquier duda cualquier pregunta si a lo mejor alguien quiere algún material de referencia etcétera pues por favor de verdad nada más contacten a la gente de Software Guru y ahí estamos en contacto ¿sí? pues no sé si hay alguna otra pregunta o con eso podemos terminar la sesión muchas gracias por haber participado gracias por dedicar su hora de comida a esto espero que haya sido valioso para ustedes la verdad es que es una hora es muy rápido pero pues espero que los haya ayudado a lo mejor a clarificar algunas de estas preguntas y que de verdad lo vean la importancia que tiene esto para todos ¿no? de manera individual de manera como equipo de manera como organización de manera como sociedad y de manera como país es bien bien importante no quedamos estáticos tenemos que movernos ¿sí? gracias a todos Ana pues muchísimas gracias también te agradecemos a ti por haber dedicado una hora de tu tiempo a dar esta presentación gracias a todos por haber asistido igual por dedicarse su tiempo de comida para asistir a este webinar y pues bueno les recuerdo que la sesión va a ser grabada y sí como dice Mike nos está preguntando si se subra a YouTube si la vamos a subir a YouTube y lo vamos a hacer llegar por correo electrónico también de eso no se preocupen y pues bueno si les gustó este webinar pues con mayor razón les va a gustar el curso de gestión de mejora de procesos que va a estar a cargo de Ana tiene un 10% de descuento actualmente las sesiones en vivo se van a dar el 4, 11, 18, 25 de noviembre van a poder acreditar 8 PBUs para la certificación de PMP ante el PMI esta información se la voy a poner en el chat para que puedan acceder a toda la información del curso ahí pueden ver los links en el chat ahí pueden acceder a toda la información del curso así que aprovechen no hay copia limitada este proceso virtual en vídeo así como fue el webinar las sesiones del curso van a ser iguales no más que bueno más extensas en los días programados como en la pantalla y pues bueno esperamos que se noten y bueno Ana los va a estar esperando y van a poder ver y conocer más sobre este tema de la mejora de procesos también los invitamos a nuestros cursos on demand tenemos en venta 5 actualmente les agregas y herramientas de testing para apps móviles ese se encuentra gratuito en nuestro sitio también les dejé la liga en el chat para que puedan acceder a la compra de todos estos cursos y pues bueno si les interesa ahí está toda la información y pues bueno esperamos que se estén inscribiendo también les invitamos a que le echen una ojeada ya la revista número 48 de ESG ya la edición número 48 ya está lista así que échale una ojeada ya está lista pronto va a ser enviándose a sus domicilios a los que estén suscritos a nosotros hasta la liga en el chat para que puedan ya echarle un vistazo a la revista también les queremos invitar al estudio de salarios que se hace año con año aquí en ESG también les puse en el chat para que puedan acceder a esta pequeña encuesta y pues bueno esperamos sus respuestas y esta encuesta de salarios los resultados se van a estar mostrando en nuestra próxima edición que sería la 49 así que bueno estén atentos y esperamos sus respuestas también les queremos invitar a ESG Palente va a haber una febrera de reclutamiento online también la liga está en el chat para aquellos que estén interesados en postularse para la FGPI ahí se está ya abriendo el formulario para la Feria de Recultamiento hasta la liga es sgtalento.com diagonal eventos ahí está toda la información y pues bueno compártanos su CD también les queremos invitar al Cisco Live se va a regresar el 2 y 3 de noviembre en Cancún Santa María esto es un hackathon de Cisco van a tener la oportunidad de ganar hasta 3 mil dólares desarrollando con tecnología de Cisco la participación de este hackathon es gratuito pero hay equipo limitado si necesitan más información ahí está la página también se lo expuesto en el chat para que puedan acceder pues bueno ojalá se registren también les queremos acceder a al Internet of Things en Guadalajara se va a realizar en el TEC de Monterrey Guadalajara el 22 y 23 de octubre ahí está la liga en el chat para que puedan acceder a toda la información y pues bueno esperamos verlos ahí en Guadalajara recuerden Sato de Panjalisco el 22 y 23 de octubre en el TEC de Monterrey pues bueno la próxima semana no vamos a tener webinar webinar LHL sino SG Virtual SG Virtual va a ser la próxima semana miércoles 21 a partir de las 9 de la mañana ahí también les puse la liga en el chat para que puedan acceder a la agenda de SG Virtual de 9 de la mañana hasta las 8 de la noche todo un día lleno de conferencias web así que pues bueno esperamos que se vayan registrando las conferencias y los esperamos ese día y pues bueno de nuevo a cuenta Ana muchas gracias gracias a todos por su tiempo y pues bueno nos estamos escuchando en SG Virtual gracias a todos y buena tarde ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!